¡Carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Carnal! 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 ¡Estoy viendo donde hay todo, carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Vamos a bajar el wey, wey, wey! ¡Súbete, carnal! ¡Carnal! ¡Súbete, carnal! 2.21 Súbete, wey Y volvemos a la normalidad Agua, una misión normal de vida Súbete, wey Súbete, wey 2.21 Carnal 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 Vamos a bajar, wey 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 Wey, wey wey Agarranos tu menor que me Y volvemos a la normalidad Suebe, wey ¡Toc 안돼, wey, no! Carme iu Subete, wey Y volvemos a la normalidad Agarranos tu menor que me Como va a bajar wey Agarranos tu menor que me Como va a bajar wey Agarranos tu menor que me ¡Suscríbete al canal!